Oye tú, si tú quieres aprender a hacer las mejores ediciones de fotos y videos y desde tu celular, has llegado al lugar indicado, quédate que te voy a enseñar. Y bueno gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho y cumpla su propósito en cada una de sus vidas. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer un logo plateado. Ya aprendimos a cómo hacer el dorado. Si no lo has visto, ve a mis últimos videos y allí lo vas a encontrar. Para este simplemente vamos a entrar a la aplicación y deslizamos, seleccionamos el último fondo que dice fondos de colores. Es este que se ve en los cuadritos así, transparentes. Una vez aparezca simplemente entramos a stickers y en el buscador vamos a escribir lo siguiente que les voy a mostrar, que les voy a enseñar. Van a buscar círculo. Y le dan a buscar, perdonen escribir mal. Van a escribir esto gente y van a buscar. Una vez busquen les van a aparecer una gran cantidad. Ustedes seleccionan este. Simplemente le picamos, lo vamos a poner más o menos de ese tamaño, duplicamos la capa y ponemos más pequeño el otro círculo, más o menos así. Picamos fuera de la pantalla, picamos en texto y aquí van a escribir evidentemente el texto que quieran para su logo. Ustedes tienen que diseñar su logo. Si no saben cómo diseñarlo, déjenme en los comentarios y les haré un tutorial. Aquí voy a seleccionar un tipo de letra. Para ello simplemente le pico y seleccionamos el color que estamos utilizando de fondo. Así más o menos va nuestro logo. Yo en sticker, en reciente, encontré unas líneas que ya les voy a mostrar. Aquí están. Que las podemos utilizar también para decorar nuestro logo. Yo por ejemplo la voy a poner más o menos aquí, la duplico y la pongo más o menos por acá. Muy bien, voy a dejar este logo más o menos así. Le picamos en la palomita una vez esté este logo más o menos de esta forma, que lo diseñamos más o menos así. Vamos a entrar ahora al apartado de efectos, es decir, AFX. Y aquí vamos a deslizar gente, aquí donde dice colores. Le picamos en colores y vamos a picar donde dice negativo. Le picamos en la palomita. Se nos va a poner así de color blanco. Le picamos en la palomita para que se guarde. Y ya por último vamos a entrar a lo que es agregar fotografía. Le picamos aquí en el buscador o en la lupita. Y aquí vamos a escribir plateado o plata. Entonces van a aparecer muchos, vamos a necesitar este. Simplemente le picamos, le vamos a dar añadir. Lo expandimos para que ocupe todo el logo. Deslizamos en estas opciones hasta donde dice mezcla. Le ponemos multiplicar. Y ya simplemente entramos a ajustar. Donde dice saturar lo ponemos al máximo. Y donde dice contraste lo vamos a mover más o menos a donde ustedes gusten. Yo en este caso le voy a subir un poco el contraste. Las sombras se las voy a también a mover un poco para este lado. Va a quedar así más o menos. Le picamos en la palomita. Y por último le vamos a poner un fondo de color oscuro. Para ello entramos a ajuste. Y lo ubicamos en un fondo de color oscuro. Y ya tendríamos nuestro logo plateado. Anteriormente aprendimos a hacer el dorado. Espero les haya gustado este tutorial. Y nos vemos en un próximo video.